El poeta de Dios El mundo necesita conocer a Dios Tu alma necesita escuchar su voz Lloro mirando a mi alrededor El mal se multiplica, escasea el amor El asuristo te ama y te quiere salvar Te quiere sanar Darte la paz y la libertad El amor te quiere amar, te quiere abrazar Jesucristo te ama y te quiere salvar Te quiere sanar Darte la paz y la libertad Con su amor te va a transformar de una forma especial El poeta le trae buenas noticias Al preso mundo ciego, sediento de justicia Para el que está cansado, para el que está cargado, trabajado Para el que está agobiado, por culpa del pecado Y para esos hogares destruidos Para el que está batido, para el que está afligido Para aquel que piensa que su vida no tiene sentido Y es porque a Cristo tú no has conocido Jesucristo te ama y te quiere salvar Te quiere sanar Darte la paz y la libertad El amor te quiere amar, te quiere abrazar Jesucristo te ama y te quiere salvar Te quiere sanar Darte la paz y la libertad Su amor te va a transformar de una forma especial Basta de dolor y ese corazón tan lleno de temor Recupera la confianza Recupera la confianza Solo en Cristo el ser humano tiene esperanza No dejes que el mundo te envuelva No hay problema tan grande que Dios no resuelva Jesucristo a ti te sana y te salva Solo Él te dará libertad Solo en Él encuentras verdadera paz Jesucristo te ama y te quiere salvar Te quiere sanar Darte la paz y la libertad El amor te quiere amar, te quiere abrazar Aunque digan que es locura Estarás vestido con una armadura El Evangelio y su dulzura te cura Toda amargura, tu vida y tu alma En Jesús estarás segura Búscalo, acéptalo, conócele Comienza a andar con Él Dulce, dulce como la miel Es el Evangelio, palabra verdadera y fiel Jesucristo te ama y te quiere salvar Te quiere sanar Darte la paz y la libertad El amor te quiere amar, te quiere abrazar Jesucristo te ama y te quiere salvar Te quiere sanar Darte la paz y la libertad Su amor te va a transformar de una forma especial Oye mundo Toda tu miseria, tu desgracia Se debe a que caminas sin Dios Ya es tiempo, la solución Necesitas a Jesucristo en tu corazón Hugo Gaviria El poeta de Dios Haciendo la tarea Jesucristo te ama y te quiere salvar Te quiere sanar Darte la paz y la libertad El amor te quiere amar, te quiere abrazar Jesucristo te ama y te quiere salvar Te quiere sanar Darte la paz y la libertad Su amor te va a transformar de una forma especial Oye mundo Oye mundo